2, 1, comenzamos La Catamarqueña, primera Demuestre Yo sin ti me verás Hombre solo del nido a llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el nido en el arena Se acaba Bonita mi Catamarca Majestuosa como el sol Sea por siempre bendita Catamarca, Catamarca de mi amor Demuestre, demuestre Y Belén No hay adiós Es el tiempo de azul vendimial A donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañuelita Tú eres un hogar Yちゃul Yちゃul Subtitulado por Tupac Número Os Soy Áa ¡Sí, señor! Liendro Baltierra por la provincia de Catamarca en esta finalísima pareja tradicional.